Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hacer un nuevo código de avería para este vídeo. Vamos a verlo. ¿Qué código de avería? Vamos a hablar del código FA para nuestra caldera Biesman Vitodense 100. El código FA está relacionado con el ventilador. Otros códigos nos dicen que no funcionan, no ha llegado al umbral de revoluciones. Este es al contrario. Con este código nos encontramos que no para. El ventilador no descansa, vaya. Está girando constantemente y vamos a ver por qué. Probablemente hay algún problema en la unidad de control, algún defecto, vamos a mirarlo. ¿Por qué no para ese ventilador? Vamos siempre a mirar cableado, vamos a reiniciar la caldera, siempre desde lo más sencillo, conector, vamos a ver que esté todo limpio, no esté sulfatado las conexiones. Tanto en la placa electrónica como en el ventilador. ¿Vale, amigos? ¡Chao!